Hola, yo ando por acá en un taxi recorriendo las calles de Bogotá, pero no me podía quedar sin dejarles este mensaje. A todos los papás les quiero decir que sus hijos tienen sueños. Ayúdenlos a cumplir los sueños de sus hijos, matricúlenlos en el colegio oficial más cercano. La educación es gratis. Denles la oportunidad de que tengan un mundo de información en su cabeza, en su corazón y en su espíritu para que puedan tomar decisiones libremente. Esa es la herramienta más valiosa de la educación. Matriculen a sus hijos.